Si duermo con oxígeno todavía no puedo desprenderme. Sin lugar a dudas el aislamiento que hemos estado viviendo debido al malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero ha llegado a muchísimas celebridades. Una de ellas fue el famoso y querido actor Leonardo Daniel. Hace unos meses el protagonista de series como Médicos Línea de Vida, Mi Familia Perfecta y Corazón Valiente tuvo que ser internado tras dar positivo a este padecimiento. Lamentablemente el actor tuvo varias complicaciones, pero después pudo dejar el hospital. Sin embargo durante una nueva entrevista detalló que efectivamente este malestar le dejó muchas secuelas. Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Leonardo Daniel contó que sus pulmones quedaron muy afectados debido a la neumonía que arremetió en su contra durante su contagio. Me dio neumonía, la neumonía afectó más del 60% de mis pulmones. Para sorpresa de todos nosotros, Leonardo Daniel confesó que actualmente él sí necesita de oxígeno. Él necesita estar pegado a su tanque de oxígeno para poder realizar sus actividades diarias. Esto a pesar de que ya desde hace varias semanas salió del hospital. Él platicó que lo que la neumonía provoca es que no se retiene el oxígeno, afirmando que en estos momentos él tiene que dormir con oxígeno. El 19 de noviembre del 2019 la productora Rocío Campo informó que Leonardo Daniel había quedado fuera de la producción Vencer el Desamor, obviamente por motivos de salud. El actor interpretaba a Lino en esta producción de Univision y compartía créditos con el actor David Cepeda, Claudia Álvarez y Daniela Romo. En los últimos meses muchísimos medios de comunicación habían afirmado que a Leonardo Daniel lo habían tenido que intubar, ya que las complicaciones de este malestar le habían afectado más de lo que se había pensado en un inicio. A través de redes sociales fue el propio hijo del actor Patricio, quien aclaró que al contrario, su papá no estaba intubado. En un video publicado en su Instagram, el joven comentó que sí, su papá estuvo en el hospital, estuvo en terapia intensiva, pero después lo bajaron a intermedia, nunca lo habían intubado. Poco a poco Leonardo Daniel ha podido reaparecer en redes sociales, principalmente para darle a conocer a sus seguidores su mejoría. Además de que quiso darle gracias a los fanáticos y seguidores, por tantas oraciones y mensajes que le mandaron durante estos tiempos tan difíciles. A pesar de que la situación de Leonardo Daniel no fue tan delicada, en un principio sí lo fue, él llegó al hospital, e inmediatamente entrando él perdió el conocimiento. Por la falta de oxigenación, a él lo llevaron inconsciente. Imagínate qué fue lo que sintió su familia cuando al llegar los médicos le dicen, que si ellos hubieran llegado media hora más tarde, el actor no hubiera llegado con vida, y definitivamente ellos no podrían hacer nada para recuperarlo. En esta misma entrevista, el actor platicó que él se tuvo que someter a un tratamiento experimental, el cual fue de hecho muy fuerte. Él comentó que agradece demasiado, que fue una maravilla, debido a que pudo sacar este malestar en muy poco tiempo. Aunque sí, para todas partes día y noche, él tiene que traer oxígeno. A pesar de todo lo vivido, Leonardo Daniel tiene muy buen ánimo, y en cuanto pueda, él está listo para regresar a los foros de grabación. Él añadió que tiene grandes expectativas para este año 2021, además de agregarle al público en general que por favor deben de cuidarse mucho, que este padecimiento es real, que deben de cuidarse y tomarse en serio todas y cada una de las medidas sanitarias. Durante las fechas en las cuales Leonardo Daniel estuvo en el hospital, también se enteraron que a su esposa le había dado este padecimiento. Por fortuna, ella únicamente presentó síntomas muy leves. Leonardo Daniel fue el único integrante de su familia, que padeció de una manera más fuerte los síntomas. Afortunadamente, él pudo salir adelante, por eso el actor tomó la decisión de tatuarse en el brazo. La leyenda Not Today, que quiere decir Hoy No. Por supuesto que el actor tuvo miedo de perder la vida, pues claro que se trataron de momentos de muchísima angustia, preocupación y de no saber qué es lo que va a pasar. Fue en ese momento que se dio cuenta que este padecimiento afecta de tal manera principalmente al sistema respiratorio. Ojalá que este actor pronto deje de utilizar oxígeno y que sus pulmones puedan trabajar como deben de hacerlo, sin ayuda de algo externo, para que así lo podamos regresar con toda esa gran actitud a los foros de televisión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.